Hey, hola que tal, soy yo de nuevo hoy me encuentro en Red Deer entre Edmonton y Calgary, Canadá y pues creo que les voy a contar un poquito de lo que paso en esos últimos días, como todos saben me agarraron la bicicleta esto fue en Edmonton el viernes pasado la semana pasada, hoy es viernes y lo que paso fue que me estaba quedando con un amigo y amarre la bicicleta como cualquier otro y en la mañana cuando iba a salir de la ciudad la bicicleta no estaba lo único que estaba ahí era el candado que lo habían cortado para poderse llevar la bicicleta y pues de ahí comenzó todo este como muchos saben hay un montón de links en mi página sobre los noticieros de Edmonton pues cuando esto paso, un amigo con el que se me estaba quedando empezó a mandar unos correos, le comentó a algunos amigos este yo hablé con la policía y este me dijeron que una de las cosas que podía hacer era contactar a las noticias y contarles mi historia y pues para que pusieran una alerta para que si alguien encontraba la bicicleta porque no es una bicicleta muy común si alguien la miraba pues que la reportara y pues poder recuperarla así es que esa fue la idea y pues al parecer todos los noticieros se enteraron todas las estaciones de radio televisión y los periódicos así es que el lunes y martes todo el día fue estar haciendo entrevistas estar hablando con la media y pues la verdad este no me alegro que se hayan robado la bicicleta porque era mi bicicleta pero por un lado si estoy contento de que haya sucedido porque conocí mucha gente agradable durante estos días se me la pasé muy bien este es increíble lo poco que escuchamos sobre Canadá pero es un lugar muy bonito la gente es muy agradable es muy esternicial este yo digo que si esto me hubiera pasado en donde vivo este no hubiera recibido tanta atención como aquí este y pues la verdad no a pesar de que me robaron la bicicleta este como todos tenemos personas que se dedican a eso los hay en todos los lugares así es que no por una persona voy a a decir a culpar toda la ciudad pero pues de algo malo surgió algo demasiado bueno como les digo Canadá es no es lo que esperaba lo cual es muy muy bueno y no se hay muchísimas cosas hay muchísimas cosas de que hablar yo sé este pero yo creo que todos ahorita se están preguntando que fue lo que pasó eso fue si amarré mi bicicleta solo que me corto el candado este así es que dejen de decir cual le he candado esta vez porque si le tenía puesto la vez pasada también y y pues que la gente de aquí de Canadá es muy agradable demasiado este definitivamente es uno de los lugares donde me he sentido más cómodo así es que olvídense de la bicicleta robada como ya saben United Cycle me regaló otra para que continuara con mi viaje y no solo me regalaron la bicicleta me regalaron las bolsas todo lo que necesitaba para este viaje hasta las cámaras las llantas todo que puedo decir estoy muy agradecido en como como me han tratado aquí este ha sido de lo mejor y este pues como pueden ver soy un poquito más famoso jajaja bueno debería de salir eso pero si este ha sido un poquito vergonzoso para mi de que hay gente que se me acercan y dicen me puedo tomar la foto contigo es un poco raro para mi porque pues cuando escuchas eso pero definitivamente ha sido muy divertido he conocido mucha gente interesante y pues que más puedo decir hay muchísimas cosas más de que hablar pero pues creo que las voy a dejar para más adelante bueno si les diré el día de ayer choqué dos veces dos se me poncharon dos llantas y este se me perdió uno de los tornillos de la llanta así es que tuve que caminar como por unas tres horas si si fue un este y la foto de mi pierna eso fue porque me caí en medio del freeway no fue divertido pero son cosas que pasan durante este viaje así es que comentarios sugerencias ya saben que hacer y pues hasta la próxima ok gracias por estar ahí conmigo durante este viaje y pues veremos que pasa ok hasta luego bye conmigo